era diciembre de 1953 e independiente pisado a europa por primera vez el rojo poseía una delantera envidiable con michelli seconato lacasia o bonnelli brillo había un empresario el señor rapinoff le propuso a la institución una gira donde había un contrato así europa recibía al rey de copas por primera vez independiente llega a españa en un contexto político complejo el país vivió bajo la dictadura del general francisco franco y el rojo llegaba a una ciudad revolucionada tras los llamados pactos de madrid firmados en esa misma ciudad entre eeuu y españa en ese contexto de independiente se enfrentaría el mejor club español del momento y así lo reflejaban los medios locales quienes destacaban a la máxima figura del equipo ernesto grillo el partido fue jugado en el estadio chamartín recientemente remodelado y que luego pasaría a llamarse santiago bernadero el día anterior y la cancha estaba estaba seca el día siguiente domingo nos fuimos a jugar con los nuestros usuarios cambiamos salimos a la cancha y bueno y que había pasado que la noche anterior le habían regado todo porque no entendía nosotros éramos muy técnicos y este pelota del pie y bueno esto nos iba a perjudicar pero tuvieron la mala suerte que nos quedamos mejor parados nosotros que ver entrar esos monstruos a la cancha nosotros que salimos primero a la cancha salió después del real mar a la cancha al real madrid por supuesto y eso fue una vacío en terreno independiente formó ese día con abraham barraza violín emilio barack arias josé barack a michel y seconato la casa luego entró boneri grillo y cruz el real madrid salió a la cancha con pasos navarro oliva alonso becerri zárraga jose hito luego entró pérez payá rodríguez y stefano molouni y paco gento con una buena entrada a pesar de la inseguridad del tiempo el independiente argentino y el real madrid van a enfrentarse por primera vez en el estadio de chamartín efectúan el clásico cambio de banderines y forman a las órdenes del árbitro asensi en los primeros minutos domina el real madrid que consigue llegar hasta la puerta argentina abraham detiene un tiro de molouni avanza di stefano pero el balón está poco tiempo en su poder a los 19 minutos de la primera parte moneli pasa cruz y este tira fuerte el balón es recogido por michel y quien obtiene así el primer tanto para su equipo el independiente se hace con la pelota el extremo izquierda cruz dispara la meta madridista y paso realiza una buena parada jose hito aprovecha una buena oportunidad y avanza driblando a los adversarios y este mano está oportunamente en la combinación pero el portero argentino logra contener el disparo el segundo tanto se produciría a los 41 minutos aprovisando bonelli un buen pase de michel el independiente sigue realizando abundantes gambeteos y malabarismos grillo realiza una verdadera exhibición de dominio con el balón ortega y dominguín dos espectadores taurinos una espada de grillo burlando a sus adversarios se traduce en el tercer tanto argentino a los 48 minutos del primer tiempo la uvm de los argentinos se traduce en jugadas muy eficaces el independiente se encuentra siempre en condiciones de tener siete jugadores a la defensa y al ataque muy bien apoyado una jugada de bonelli que centra desde la posición interior izquierda es aprovechada por michel y que pasa a checonato el cual remata de cabeza y logra el cuarto tanto argentino el independiente a pesar del campo encharcado muestra gran rapidez en el toque del balón bonelli pasa a michel y desmarcado y éste consigue el quinto tanto a los 85 minutos todavía michel y oliva harían aumentar el tanteo con un nuevo gol argentino terminando el encuentro con el resultado de 6 a 0 a favor de los visitantes los medios locales reflejaron así la gran goleada sufrida por real madrid en manos del rojo de avellaneda esta es la peor derrota sufrida por el conjunto merengue en toda su historia en condición de local esta estupenda manera independiente comenzaba su gran gira por europa dejando una huella imborrable en tierras madrileñas esta estupenda questaunes perad09 ha ho Gracias.